El ingrediente secreto para ser un cabrito en salsa es el cabrito. Es un cabrito. Este cabrito trae mucho riñón tapado. Quiere decir que tuvo muy buena alimentación. Esto es igual a sabor. Un cabrito así de... Con esta grasa tapada en riñón lo haría al pastor o al ataúd. Cuando ves un cabrito más light con un riñón no tan tapado aplicas una técnica de cocción como fritada o como cabrito en salsa porque como quiera lo vas a deshacer y va a quedar con madre por la técnica en agua y la salsa. Vamos a tener dos cosas bien chidas. Esa suavidad y el pinche sabor con madre de la riñón tapada. Primero hay que hacerlo así como aeróbics. Vamos a cortarlo. Lo único que comió fue leche de su mamá y vivió máximo 40 días. Vamos a pasarlo a hervir. Media cebolla, media cabeza de ajo. La idea es que hierva y sacarlo antes de que lo puedas deshacer con un tenedor del huesito porque se va a terminar con la salsa. Tres cucharadas de sal pero aquí no medimos cucharadas. Hay un chingazo. Laborel. Y aprovechar el agua hirviendo para cocinar los tomates con esto vamos a hacer la salsona. Los que se vean así pues ya los vamos sacando. Esto lo vamos a licuar al rato. El cabrito todavía le falta. Dos jalapeños y un serranillo. Opcional, opcional. Vamos a cortar la cebolla en julien. Espérate, espérate. Esto es magia de televisión. Ya está lista y yo también. También tus morrones de color y esto va al rato con la manteca y el cabrito mamalado. De hecho siempre hay una pregunta de que por qué unos tienen cuatro patitas y otros tres. Unos son machos y otros son hembras. ¿Cuál es el macho? Este es el macho menos y este es el hambre. Oye, ¿y el color se influye que el verde, el naranja, el rojo, el amarillo? Sí, saben diferente y cambian las características. Es más caro porque tienes que dejarlo más tiempo antes de cosechar. Eso influye los tiempos, igual da dinero. O sea, empieza un color y luego termina en otro. El verde, amarillo, naranja, rojo. La salsa lleva el tomate que sirvió acá. El ajo también. El aurel, comino, sal y orégano de higuera en Nuevo León. Vamos a probar. Hay que sacar el cabrito del caldo, lo reservamos. Manteca en el disco. Caliente machine. Cabrito en la manteca que dore. La cebolla. Pero tampoco le doy el borrote porque no se sabe, güey. No se te doy el cabrito. Está leve, con amor, con amor. Y mientras esperamos que esté listo, cuéntanos un poquito del Grill Master. Grill Master H-E-V. Grill Master H-E-V. Grill Master H-E-V. ¿Cuándo va a ser? Viernes 16, sábado 17 y domingo 18 de agosto aquí en el parque SMP ubicado en Santiago de Nuevo León, México. Y sus boletos los pueden encontrar en la página grillmasterhv.mx y ahí pueden comprar sus accesos para el viernes, sábado, domingo o para los tres días también. Vamos a comer mucha comida deliciosa. 17 toneladas. Vamos a cocinar para ustedes. Nada más. Se vino el agua. Dónde va a ser barro, ¿verdad? Me faltaba una salsa y que se siga cocinando un leve y fierro. Fierro parientón. Me dijo el regio que estos lo que sobra no se lo va a dar a sus vecinos ahora. Ahora son los vecinos de aquí y los caballillos y los otros. Hay que que se cocinar cinco minutitos. Yo te sirvo por favor. Se va en este platito porque saca el duro. Para servirse el arbol. Su chilito de amor y su tortilla ribetida. Ahí quedó. De aquí, directo. Era buena, gracias, reñal. Gracias por ver el video.